Doctor, buen día, un gusto de tenerlo aquí en la radio. Hola, buen día Juan Carlos. A vos y a toda la audiencia que nos está escuchando, tanto en Rufino como afuera de Rufino. Bueno, ¿qué temas va a charlar usted? Yo siempre me meto como si yo supiera. Todos sabemos, Juan Carlos. Todos, todos, todos se sabe de todo, sabemos de todo, somos, no lo digo por mí, lo digo por vos, que decís que no sabés nada, mentira. Así que bueno, no, recién me acabo de llegar y hay gente que está preocupada y necesita o quiere saber de las enfermedades transmisibles de los gatos. Así que bueno, vamos a abocar un poquito el tema en el día de hoy para poder explicar un poquito de cuáles son los recaudos y cuáles son las enfermedades que los gatos nos pueden transmitir y las que son más peligrosas para la salud nuestra. Así que bueno, primero las vamos a enumerar un poquito, hay un montón de enfermedades transmisibles, así que vamos a enumerar un par y después vamos a tratar de explicar un poquito de esas enfermedades y cuáles serían las prevenciones de cada una. Bueno, lo escuchamos. Bueno, entre las enfermedades que tenemos más comunes, tenemos la rabia, que es una enfermedad viral que afecta a todos los mamíferos de sangre caliente, hay algunos que suelen tener resistencia, son muy pocos los animalitos que suelen tener resistencia, uno es la comadreja, pero después la verdad que todos somos vulnerables y una vez que nos enfermamos, si nos ataca o nos muerde un perro o un gatito en este caso, la verdad que las posibilidades de sobrevida son escasas, por eso se recomiendan que los animales estén vacunados. También tenemos la enfermedad del arañazo del gato, que es una enfermedad que cuando el gato te produce un rayón en la piel, se forman unas masas, que tienen que ser removidas quirúrgicamente, y bueno, vamos a hablar después más adelante de eso. Tenemos enfermedades parasitarias, una, la toxocariosis, que también la puede transmitir el perro, que ya hemos hablado de esta enfermedad en muchas oportunidades, esta enfermedad generalmente tiende a producir en las personas distintos tipos de alteraciones, pero una de las causas más importantes de alteraciones es la principal causa de estrabismo en los niños, inclusive puede producir hasta ceguera si afecta la retina, así que siempre hay que tener muchísimo cuidado, tenemos ansilostoma, que ya hemos hablado también de esta enfermedad, tenemos giardias e isospora, las coxidiosis, criptoisospora, que también son parasitosis, que ya hemos hablado también en oportunas veces, o sea que lo ideal que es hacer chequeos de materia fecal y según el parásito que tienen, erradicarlo del animal con la medicación adecuada, no desparasitar a ciegas, no es lo que se aconseja y comprar un desparasitante por comprarlo, el animal puede no tener síntomas y ser un portador asintomático, que quiere decir que es un portador que tiene la enfermedad y ustedes no saben que la tienen, ni el veterinario tampoco va a saber si la tiene si no se hace un chequeo de materia fecal. Doctor, de Buenos Aires, cuando trabajaba allá, a Rufino, ¿son los mismos problemas de los gatos así cuando se presentan o que le llevaban a usted para atenderlos en Buenos Aires? Mira, la principal diferencia es que la gente... ¿No cuidan más a los gatos allá que acá? Exactamente, pero no solamente el gato, sino también el perro. Es un problema cultural. Acá la mayoría, muchos perritos mueren muy jóvenes, están en el estado, no están en buenos estados de mantenimiento por parte de los propietarios, no tienen la conciencia de lo que es la calidad de vida, no por todos obviamente, pero hay una gran mayoría de gente de la población de Rufino que todavía no toma conciencia de lo que es tener un perro en perfectas condiciones. Lo tienen, pero no en perfectas condiciones. Lo tienen bien, pero no en perfectas condiciones. No es que el animal está dando nada. No es que sea algo secundario, digamos que no es algo que... Bueno, es algo... Si es una mascota, lo vamos a atender, lo vamos a cuidar, vamos a ver la parte de sanidad. Sí, el asunto es que como la mascota, en la mayoría de los casos, no comparte hogar, no vive adentro de la casa, muchas veces está en el patio y demás, uno como dueño no percibe muchas veces que la mascota está teniendo un problema de salud o que lo va a tener en un futuro porque uno va a salir, le da de comer y no le está 100% atento. ¿Sí? Como todos, todos tienen... Ahora ha ido cambiando, ¿no? Pero igualmente antes al perro lo tenían allá atrás del terreno con una cadena y para que cuidaran. Sí, pero hoy en día sigue siendo en parte así, pero no es porque no le den bolilla al perro, le dan bolilla. Lo que pasa es que el hecho del trabajo, los niños, el perro está ahí atrás y uno sale y por ahí no le está prestando atención si el perro se siente mal, sale, le dan la comida en estos días que son todos feos, que nadie va a estar en el patio. ¿Sí? Sale, le dan la comida y cuando ya salgan o se den cuenta que el perro no viene a comer porque salió y ve que el perro no lo recibe, por ahí ya hace 4 o 5 días que el perro viene medio mal y no se dieron cuenta el día 1 que el perro... En Buenos Aires generalmente el perro ya tiene un solo vómito y ya... Acá vos le preguntás a las personas, ¿sí? ¿Cuántas veces vómitó? ¿Qué diarrea tiene? Y no saben porque como el perro defeca en el patio y no tienen que estar limpiando ni el pin ni los vómitos ni la caca, no saben si el perro vómitó, si defecó flojo, si tuvo vómitos, cuántos vómitos tuvo, qué tipo de cantidad de vómitos, el color del vómito, o sea, hay muchas cosas que sirven para llegar a un diagnóstico cuando uno tiene que... Porque el perro lamentablemente a nosotros no nos habla o el gato a nosotros no nos habla. Entonces, si vos no tenés un dueño que sea muy atento y observador para determinar distintas cosas, ¿sí? De los síntomas del perro, por ejemplo, cuando uno va a uno le pregunta bueno, ¿hace cuánto está? ¿Hace enfermo? ¿Un día? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Bueno, ¿Cuáles fueron los síntomas? ¿Qué es lo que el perro hace? ¿Está con vómito? ¿Con dolor? ¿Se sienta? ¿Cuál es la postura que tiene? Bueno, ¿los vómitos? ¿Cómo eran? ¿Cuántos vómitos en el día había? ¿Uno? ¿Diez? ¿Quince? ¿Cómo eran los vómitos? ¿Con espuma? ¿Sin espuma? ¿Eran amarillo? ¿Tenían rojo? ¿Tenían verde? ¿Sí? Porque todas esas cosas te orientan un montón. ¿Sí? Después de todos los vómitos le preguntas las deposiciones. ¿Cómo eran? ¿Qué tipo de deposiciones eran? ¿Eran líquidas? ¿Eran blandas? ¿Eran semiblandas? ¿Eran duras? ¿Eran negras? ¿Eran marrones? ¿Eran verdes? ¿Eran amarillas? ¿Eran blancas? ¿Sí? ¿Por qué es lo que tiene que orientarlo usted? Son un montón de cosas que te orientan desde un problema hepático a un problema dependiendo a renal. ¿Sí? Renal me refiero por los vómitos dependiendo. ¿Sí? Y son muchas cosas que el perro al estar en el patio la persona no sabe y no puede responder. Bueno, tómese un mate. Así que, bueno. Enfermedad de los gatos. Toxoplasmosis. Seguimos hablando de otra enfermedad que uno tiene miedo que las personas quieren saber. Vamos a seguir hablando. Las famosas tiñas que son los hongos que la gente puede quedar calva. ¿Sí? Problemas en la piel. Ahora, el gato la gente lo tiene adentro hasta lo tiene arriba de la cama. Sí, pero el gato también se va afuera. Pero hay excursiones largas, gato. Mirá, si vos sos observador te vas a dar cuenta en internet que la mayoría de la gente pone que el gato se le perdió, que se le fue, que no volvió, que desapareció. O sea, el gato muchas veces se va y no vuelve por distintas cosas. O porque se enfermó y no volvió o porque lo pisó un auto o porque lo mató un perro. Pero no volvió. Claro. Nunca se va a saber qué fue lo que pasó porque el gato se va. Sí, o sea, está en su naturaleza buscar. Y usted me decía que cuando el gato está enfermo busca morir en otro lado, ¿no? Cuando el gato se siente mal se va a morir a otro lado. Estuvimos hablando una vez de los problemas urinarios en los gatos que no tienen nada que ver con el tema de ahora. Pero bueno, en términos generales cuando el gato se siente mal se aísla, se muere arriba de un techo. Si no te subiste al techo a buscarlo o en el techo va a quedar ahí hasta que se pudra. Claro. O en un descampado entre los suyos escondido pues se siente mal. O sea, el gato generalmente los perros hacen lo mismo igual. Cuando se sienten mal buscan aislarse. Y en relación a ¿es más cuidado el gato? El gato en realidad es un animal mucho más sano que el perro. Y todas las enfermedades la mayoría que estoy hablando que transmite el gato también las puede transmitir el perro. O sea que en términos generales si bien estamos hablando del gato la mayoría de estas enfermedades también pueden ser transmitidas por el perro. Entonces por ejemplo está en la enfermedad hay enfermedades que pueden transmitir el gato como la enfermedad de Lyme que es la o sea el gato tiene una garrapata pero esa garrapata que tiene esa enfermedad es una enfermedad severa. La fiebre del nilo. Ahí me tocó un tema. Las garrapatas ¿van igual al gato atacan lo mismo? No en realidad muchísimo menos se tiene que ver una población y hay garrapatas especiales que afectan a los gatos en Argentina no tenemos esas garrapatas pero o sea no tenemos la especie tenemos rifecefalus que es una garrapata principalmente está en el perro pero cuando hay mucha carga y tienen hambre se alimentan del gato igual no es el hospedador que más buscarían pero si tienen mucha hambre y hay una población amplia se suben lo mismo que no es normal encontrar piojos en los perros generalmente uno encuentra pulgas y garrapatas o sea no es común pero cada tanto me caen casos de perros con el asunto que todos los parásitos sean pulgas sean garrapatas sean piojos transmiten enfermedades no solamente a nosotros porque la fiebre del nino si te agarra la otra vez había un paciente que iba a lo de Tiner y que hicieron publicidad y demás porque tenía que hacer el tratamiento a Estados Unidos te produce una discapacidad la fiebre del Lime que es como como si fueras quedarse en silla de ruedas es una enfermedad como la esclerosis múltiple por así decirlo en el estado ese que te compromete todo dificultad para hablar dificultad o sea dificultad a veces no puedes hablar directamente entonces los mosquitos nosotros nos preocupamos por el mosquito por ejemplo el mosquito puede producir la fiebre del gusano puede producir en el corazón un montón de y los animales se terminan muriendo porque se forma un ovillo de gusano dentro del corazón lo transmite el mosquito me da un minuto Ricardo Néstor Martínez y desde Huerta Grande escuchando felicitaciones un mate para cada este no se lo doy a Cristina Salvo en el sur que nos está también viendo nuestro saludo desde la universal así que bueno yo siempre lo que digo es uno tiene que tomar ciertos recaudos si uno quiere tener una mascota lo ideal es que la tengan bien para eso como se previenen con vacuna ¿sabes que la señora de Ricardo tiene ocho gatos en la casa ocho gatos ocho gatos en la casa no tiene un departamento aparte y cada vez se le van integrando más y bueno los cuida siempre vemos fotos la idea que para mantener los gatitos siempre hay que tenerlos bien para tenerlos bien tienen que tener las vacunas al día hay que ponerle el producto para prevención de pulgas jarrapatas ¿sí? todos los meses ¿el gato en la cama? sí ¿es peligroso? todo depende como lo tenga si no si no lo tiene vacunado si no procede a desparasitarlo o sea hacer los chequeos de materia fecal correspondiente si no tienen el producto para los ectoparásitos ya sean pulgas garrapatas ¿son animales potencialmente peligrosos? obviamente que sí o sea si vos vas a tener un animal y lo vas a dejar al lado de un niño para que pueda tener ceguera que se pueda agarrar toxoplasmosis que se le pueda caer el pelo por una tiña o que pueda tener diarrea por isospora o sea y la verdad que son todos los animales peligrosos todo va a depender como cada uno lo tenga esa es la diferencia que vos me preguntabas de Buenos Aires y acá en Buenos Aires la persona el gato vomita una sola vez y como tienen que limpiar el piso como el gato viva adentro la gente se da cuenta y ya va al veterinario por ahí no porque por ahí es un solo vómito aislado pero por ahí se dan cuenta más rápido que si el animal hizo diarrea porque tiene las pieditas y no es ese gato que agarran y lo dejan salir a defecar afuera bueno Ricardo dice gracias como ayuda como ayuda los consejos dice Ile siempre no 8 15 gatos y 3 perros tiene el amigo músico en Córdoba así que bueno y si todo un presupuesto mensual es bueno pero tiene para para ayudarlos para actuar bastante entonces lo pueden tener claro siempre la idea es esta entonces la toxoplasmosis lo mismo todos me preguntan siempre como si fuera la enfermedad más letal de los gatos mira hay gente que se contagia a toxoplasmosis por trabajar en una huerta o por comer carne de vaca cruda mal cocida que por el gato en particular por ejemplo la enfermedad de toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria que está enquistada en los músculos tanto de los gatos como nuestra pero en que momento el gato lo puede transmitir el gato lo puede transmitir en distintos momentos la toxoplasmosis primero tiene que tener la enfermedad segundo tiene que tener el parásito cumple dos ciclos uno que es el de infección que hace una fase intestinal y elimina los parásitos por las materias por las deposiciones entonces en ese caso ese tipo de ciclo se da hasta los dos meses porque después el gato madura inmunológicamente y estos parásitos no pueden salir del gato o sea una vez que madura inmunológicamente pasa a tener una parasitosis muy similar a la que tienen el resto de los animales con respecto a la toxoplasmosis ¿hay que cuidarlo más de los parásitos al gato que al perro? no a los dos hay que cuidarlo porque los dos se mueren si uno no hace las cosas si uno no hace las cosas bien tanto el perro como el gato se mueren de parasitosis también entonces por eso es muy importante hacer el chequeo de materia fecal para saber qué tipo de problemas tienen igual como en el gato generalmente si uno tiene la litera y en el caso de que el gato tenga parásitos y defecan la litera vos estás tirando siempre todo el contenido a la basura y es raro que se te contamine el medio ambiente a diferencia del perro que el perro al ambiente lo destroza digamos bueno vamos a terminar respecto a la toxoplasmosis porque si no le van a quedar duras a las personas con respecto a la toxoplasmosis dijimos que cumple una fase intestinal que es la de contagio y otra que no la otra fase se produce después que el animalito llega a la madurez inmunológica que será después de los dos meses por eso el veterinario empieza a vacunar también a los dos meses ahora cuál es la manera de contagio de un gato o se comen al gato crudo para contagiar de la toxoplasmosis lo cual es prácticamente imposible o la otra posibilidad es que el gato tenga sida el sida felino es un sida que afecta el gato puede afectar a un leopardo a un tigre a un león entre felinos no contagia a las personas pero cuáles son los síntomas del sida felino el sida felino lo que hace es una enfermedad que te baja las defensas si las defensas por ende se bajan todo lo que pueda tener vuelve a brotar entonces en ese momento que su sistema inmunológico vuelve a fallar en el caso de tener toxoplasmosis y sida ese gato que tiene sida está eliminando siempre los parásitos de la toxoplasmosis por lo cual es un animal que es potencialmente peligroso la primera vez que siento que un gato puede tener sida el gato que tiene sida es como es una es como las personas que tienen no que son portadores porque los gatos también pueden ser portadores de sida y no tener ningún síntoma el gato sidoso se le dice sidoso al gato que tiene síntomas de la enfermedad del sida ah perfecto si entonces igual que a las personas si entonces hay personas que no tienen ningún síntoma pero cuando la enfermedad aparece que es lo que se produce se produce como una inmunodepresión las defensas bajan tanto que el animal o el cuerpo de ese individuo enfermo está propenso a enfermar en forma constante problemas respiratorios titi diarrea porque su sistema inmunológico es tan escaso que la sintomatología de cualquier enfermedad se expresa entonces cuando el gato tiene sida no necesariamente puede contagiarlo tiene que tener los síntomas de un animal que es idoso así que bueno eso con respecto a la toxoplasmosa y contagia solamente a los pelinos el sida pero el gato que tiene sida se contagia un montón de cosas que las puede transmitir por ejemplo el cherichacol y salmonella que es cuando te dicen que en el mcdonald vos comes una hamburguesa de mal cocida y podés morir de una diarrea aguda de 24 a 48 horas podés morir por esas enfermedades bueno el gato también las puede transmitir el perro también porque tienen las defensas bajas claro o sea inclusive pueden agarrarse el cherichacol y salmonella sin tener sida lo que pasa es que siempre cuando un animal o una persona tiene problemas por estrés que se le bajan las defensas lo que sea está más propenso siempre a enfermar cuando las defensas están bajas que cuando las tenés bien ¿de qué hay que vacunarlo al gato? ¿o qué hay que hacerle los primeros meses? en realidad yo siempre hago una desparasitación y después hago un chequeo de materia fecal para garantizar porque muchas veces esto es mi experiencia hablo como uno medica la medicación porque uno considera que los gatitos vienen parasitados porque cuando toman la leche se infectan vos desparasitas después hago un chequeo de materia fecal para corroborar que la desparasitación y que al animal ya no le quedan parásitos porque el desparasitante inicial que se usa muchas veces es para abarcar un determinado tipo de parásitos después se procede a la vacunación se dan tres vacunas se dan dos triple felina y la antirrábica la antirrábica es de vacunación obligatoria en todo el territorio nacional y en el mundo en Argentina la enfermedad sigue siendo endémica y como estuvimos hablando hace un rato es una enfermedad altamente mortal persona que es mordida si no toma el tratamiento inicial rápido seguramente muere o sea que al gato hay que vacunarlo de la rabia también es obligatorio igual que los perros que pasa la gente no no ve esto como algo que tiene que ser una obligación ya sea con el gato con el perro el tema de rabia salgo afuera de lo que usted comentaba pero uno ve que aquí en Rufino se les da la vacuna gratis y el porcentaje ha sido muy pequeño de la gente que ha ido a vacunar un perro bueno yo estoy hablando con autoridades acá de Rufino y bueno compraron 3000 dosis de vacuna y no usaron ni un tercio decir que las pueden devolver igual pero la gente no toma conciencia cuando se hizo el plan de vacunación que era gratuito y tenían que llevar a los perros y no los llevaron por eso le sigue esa pregunta igual no es que el perro se le va a morir de rabia ellos mismos se pueden morir o pueden morirse los hijos o sea es tanta la ignorancia que hay que no toman conciencia de que realmente que el animal no esté vacunado no es que el perro se le puede morir el asunto es que ellos mismos se pueden morir o se le pueden morir los hijos lo cual es de una disculpad que lo digas es de una estupidez humana que se arriesgue tanto la salud de las personas por una simple vacuna inclusive cuando el estado las regala porque el plan de vacunación antirrábico no es de Rufino es a nivel nacional o sea las autoridades a nivel nacional tienen la obligación de brindarle a la comunidad en este caso en Rufino de brindarle la vacunación gratuita o sea yo como médico veterinario las vacunas que tengo las compro yo no me las regalan entonces no las puedo regalar lo mismo yo Barro la Clara Quevedo el doctor Melión son vacunas que compramos nosotros para vacunar para aquellos que no quieren ir o hacer la cola cuando es el plan de vacunación nacional por ejemplo en Buenos Aires que me tocó estar durante mucho tiempo inclusive en barrios de mucha plata de muy buen poder adquisitivo el estado nacional hacía soporte en las plazas y vos sabías que en agosto el segundo el segundo domingo el segundo fin de semana no importaba el número obviamente siempre era el segundo domingo del mes de agosto en la plaza Campeche 1 iban a estar vacunando al siguiente sábado en la plaza Mitre iban a estar vacunando y así sucesivamente en todo en Buenos Aires todos los meses del año se está vacunando en forma gratuita ¿sí? Luis Ángel Reyes muy buen programa muy ilustrativo gracias Luis desde Venado Muchísimas gracias así que siempre la idea es que la gente si no ¿la vacuna es la misma? ¿para el gato y el perro o no? la vacuna es la misma para el perro y el gato lo que varía son los certificados ¿sí? las vacunas obviamente las elabora distintos distintos laboratorios pero siempre en base al mismo proceso yo no trato de hablar de proceso en nada porque no tiene sentido para la gente porque no va a entender entonces no vamos nunca yo trato de no hablar de manera científica sino tratar de hablar de la manera más ahora la vacuna es la misma el contagio de la rabia muchas veces la gente dice acá en la zona nunca hubo rabia pero el tema son los murciélagos ¿no? los más peligrosos los murciélagos los zorros ¿sí? todo lo de la biasa yo te lo digo porque murciélago uno ve acá lo que pasa es que el murciélago que tenemos acá es insectívoro cazabichito el principal murciélago es un murciélago que se llama demodus rotundus que es el que transmite la rabia al ganado bovino porque generalmente es donde chupa sangre ¿sí? es un murciélago hematófago el famoso vampiro pero bueno en realidad y también los animales silvestres cuando comen esa vaca muchas veces que se está terminando de morir o se acercan se la pueden contagiar ¿sí? como los zorros por ejemplo ¿sí? salvaje en la vida salvaje este año ya hubo cuatro animales registrados ¿sí? en en Tandil por Azul por después también hubo uno en La Plata en Provincia de Córdoba son dos casos que este año hubo como la enfermedad sigue siendo endémica y sigue siendo muy bueno es mortal como estamos diciendo entonces si la gente no toma conciencia de vacunar a sus mascotas obviamente que están poniendo como dije hoy en riesgo la salud de ellos mismos y de sus hijos por una simple vacuna Marita Volanterio aquí en la zona de la provincia de Córdoba Rupinense también le mando un saludo igualmente así que siempre la idea es que la gente tome conciencia de lo que tienen que hacer con respecto a las mascotas ¿sí? por ejemplo las enfermedades de los hongos que son sonos y no son mortales pero también se pueden prevenir ¿sí? existe una vacuna que es optativa pero uno no puede estar diciendo a la gente todo lo que se le puede hacer para prevenir las enfermedades yo me conformo con que vacunen con lo recomendado ¿sí? y uno siempre está expuesto si tiene una mascota que la mascota enferma pueda contagiar a alguien pero por lo menos que no sean enfermedades letales las que nos contagien ¿sí? acá una pregunta ¿hay que escapar a los gatos? en realidad se aconseja que siempre esté encastrado primero porque tiene sus ventajas ¿sí? bien de campo la pregunta no, no, no está bien ¿cuáles son las ventajas que el gato esté castrado? primero que no se pelee más con otro por disputarse una hembra ¿sí? son esos gatos que vuelven todos arañados las gatas ahora no entran en celo por lo tanto la pelea entre machos en el invierno siempre es menor que en el verano ¿por qué las gatas entran en celo en el verano? porque son fotoperiódica positiva ¿qué quiere decir? que entran en celo cuando los días de luz son más largos entonces ¿cuál es el inconveniente que los machos se peleen en el verano? es que esos gatos al estar todos lastimados se pueden envichar ¿sí? el hecho de haber hembras en celo los gatos se van y no vuelven a veces por una semana porque están yendo de gata tras de gata y una de la gata de la gata y otra de la gata y están muy entusiasmados y no vuelven hay muchas gatas últimamente claro el asunto del problema es que con eso no el problema que tenemos me estoy perdiendo ya el asunto es que el problema que hay con esto es que los gatos tienen más posibilidades de accidentes ¿sí? al andar callejeando de un lado para el otro pueden desconocer el territorio pueden ser atrapados por otros perros por meterse en territorio que no le corresponde y que desconocen porque ellos van atrás del olor entonces se meten en un territorio que no sabían que el perro era más ágil o lo que y bueno son gatitos que lamentablemente después no vuelven lo aconsejable es castrada a los 5 o 6 meses porque a esa edad llegó ya a su pubertad si ya no tomó el hábito de irse mucho de la casa es mejor porque obviamente al estar castrado ya ese hábito no lo va a tener y de esa manera evitamos los problemas que se evitan son los tumores de próstata ¿sí? hernia perianal ¿sí? obviamente que evitamos que se peguen y que tengan bichera ¿sí? y evitamos sobre todo la reproducción masiva de gatitos que está lleno ¿sí? y por otro lado tenemos una mascota más de hogar y no tanto afuera de la casa o sea pasamos a tener una mascota que nos va a compartir más tiempo con nosotros entonces la idea de que esté encastrado esa es una de las ventajas una locura voy a decir ¿se baña el gato? no el gato generalmente no se recomienda bañar porque el gato si uno le pone cualquier producto químico por eso siempre uno toma cuando le dice coloque la pipeta que la coloque en un lugar donde el gato no llega a la mesa el gato se vive bañando esos lenguetazos en el pelo y demás porque el gato se vive lavando se está limpiando es el animal más higiénico mucho más que nosotros mismos yo tenía un amigo que toda la semana lo bañaba el gato no hay gente que lo baña ahora vos me preguntás ¿es necesario? te digo que no ¿si? no es necesario bañarlo se ven con mucha gente que los baña que me dice que baña el gato cuando vos veo gracias Cristina Cristina salvo un poco de humor a esta información tan importante muchas gracias cariño una compañera de la infancia a Cristina si una compañerita de la infancia ah tu compañera tuya y era un poquito más grande que yo compañera de mi hermano pero ahí en el barrio Sibeli siempre andamos en las andanzas por todos lados si Cristina seguro así que que bueno a grandes rasgos eso bueno ha sido muy amplio doctor hoy le agradecemos siempre mucho para hablar los mates no se como estuvieron pero bueno lo de los mates lo comentamos en la próxima tanda ¿te parece? bueno dice que ayer justo veía por televisión a la mañana temprano en TN que decían que el mate se reconoce si es bien verde o si es oscuro o sea saber si el mate es bueno o malo pero yo creo que está en el gusto y en la calidad de la ya este pasó a marrón oscuro tiene patitis está amarillo este gracias doctor hasta la semana que viene nos vemos